Muy buenas a todos, chavales. Aquí SpineFury con Maete17 y DobleFanshe. ¿Qué pasa, chavales? Hola, Fury. Pues aquí seguimos, ¿no? Y seguimos en Loop and Wild Rider, que vamos a coger un vehículo. Yo voy a coger el Entity, como siempre. Y tienes que darle a confirmar y continuar. Muy importante. Muy importante. Vale. Gestos de la victoria, lanzar un beso. Bueno, 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 bueno. ¿Qué coño es eso? ¿Eso qué es? ¿Pero así empezamos? Vale, que no lo veo, que no lo veo. Yo estoy vivo de milagro. Yo también estoy vivo, ¿eh? Tengo fuego. Yo estoy vivo, pero tengo fuego, ¿eh? Comienza siempre jodiendo, tío. ¿Qué haces en mi cadena? Esto de verdad, tío. Aparezco, contramano. Eh, pero que no pueda andar. No, no, explotao, explotao. Pero esto puede empezar así. Mira, alguien me ha matado. Venga, vámonos. Yo es que mi coche sigue ardiendo y no explota. Increíble. Vale, por aquí vamos. Sentido contrario. Sentido contrario. ¿Cómo que sentido contrario? Vale. Dios, ¿cómo he llegado aquí? No, no empujes. Ay, sí, sí, yo sin querer. No empujes. Pero esto, ¿cómo va? ¡No! Vale, váyatela. Váyatela marinera. Eh, vamos, vamos. Creo que hay que coger el... Esto por aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vamos. No, 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 no. Por aquí, por aquí, sí, sí. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, voy tercero. Voy tercero. Madre mía, me he liado como un trompo, tío. Bien, bien, bien. Voy primero. Me cago en la vida del que me ha dado por atrás con... Voy primero. Voy primero. Voy primero. Pero... Furia, ¿quién lo has vendido? No. Vale. ¡Madre mía! Para que me dejen pasar. El Mati, el Mati, madre mía, qué alegría me da. El principio es la puta ochi, ¿eh? Porque lo que tenemos que hacer es reventar. Reventar y ya está. Vale, vamos por aquí. Es que... Lo que tienes que hacer para que no te toquen los cojones es... Reventar. Tener mucha suerte e irte primero. Si no, ya es imposible. Madre mía, madre mía. Vale, voy primero, ¿eh? Voy primero. No os preocupéis, chavales, que voy a ganar por vosotros. Vamos. No os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis. Furia, si queréis podemos hacer una cosa. Hazlo por mí y pierde. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puedo ser. Me hago el looping, tío, y me reviento. Qué bien. Vale, por aquí bien. Voy a tope con la cope, ¿eh? Hostia, tío. Dios, algo está pasando aquí. Algo pasa, algo pasa. Algo pasa, no te pongas nervioso, Furia. ¿Qué te pasa? Vale, ponte derecho. Ahora, ahora. Vale, bien. Uf, me he azuchado. No. Por aquí. No, no, qué va, tío, qué va. Has llegado de milagro, ¿eh? Maete, perrilla, ¿cómo andas? Me cago en la lese. Vamos. Vamos, vamos. Es que no tengo competencia. Últimamente. Mierda. Voy a tener que invitar a 30 suscriptores para que me puedan ganar. Porque la verdad es que con ustedes no tengo competencia, ¿vale, TT? Uy, uy, uy. Te veo, te veo. Te veo a tope, ¿eh? Te veo a tope. Ay, uy, uy. Vamos, vamos. Venga, por aquí para la izquierda. No, no, casi, casi, casi. Bien, 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 Furia, bien. Sin cometer errores. Esta ya me sale. Vamos, vamos. Esta es la buena. Esta es la buena. Me cago en... Como no cojas el... Me cago en no coger el punto. Madre mía. Sin cometer errores, Furia. Sin cometer errores. Dios. Ponte derecho. Ponte derecho, como tú sabes. Me ha faltado poco, tío. Bien, típica farola de electricistas para Infuris en la otra vida. El litri. Vamos. El litri. El litricista, vamos. Ja, ja, ja. Vamos, vamos, Maete. Vale, por aquí. Este te queremos. No, Maete, no. Vale, otra rampa. Otra rampa. Me da miedo coger la rampa porque... No puede ser. Que la cojo de oreja. Vale, bien, 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 bien. Súper zarto. Bueno, chavales, la carrera la tendréis en la descripción porque yo ya estoy llegando a línea de meta y lo que voy a hacer es... Foto Twitter. Vamos, Maete. Foto Twitter. Pero por un milímetro de... Sí, chavales. Así se entra con clase, mira. Esta es la foto del Twitter, ¿vale? Por si alguien me quiere adelantar. Esta es la foto que me tenéis que enviar todos al Twitter. El Furrier Pudo, vamos. Lo siento, Maete, pero he ganado. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ja, ja, no! Esto es muy humillante. ¿Dónde anda, Maete? ¿Dónde anda? Maete, tenemos que hacer algo. Yo estoy andando en la nube todavía estoy. ¿Debe estar en la nube? Es que yo... Mi coche no llega. No tira. Vamos a ver, Maete. Vamos a ver. Ni el mío. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es que no llega, tío. ¡Mira, que no llega al punto! No llega, tío. Y lo he hecho bien. Venga, Maete. Venga. Tú puedes. Ahora me pongo nervioso porque sé que me estáis mirando todos. ¿Lo ves? ¡Vale! No te preocupes que yo sigo aquí contigo dándole a la rampa. El doble y yo estamos juntos, ¿eh? Venga, aquí aparece todo. Vale. Aparece debajo del mapa. ¿Pero qué es? Es muy saso, tío. ¿Qué le pasa a la play? Tú, madre mía. Esto es como el barco de chanquete, ¿no? Lo moverán. Aquí no lo mueves, vamos. Ve detrás, ve detrás y coge. Ahí. Ahora, Maete, sí. Ahora, Maete. Sí, llega, Maete, llega. Que va, no llega. Pero si es que este coche es una caca. No llega, tío. A ver, es que yo por aquí. ¿Qué coche es una caca, dice, tío? Esto no puede ser, tío. Esto es coche del demonio, tío. Bueno, se vale. Aquí nos dieron las doce y la una y las dos, pero Maete no llegó. A ver, la última oportunidad, ¿eh, Maete? Maete, voy contigo. Venga, Maete. Vamos, Maete. Maete, tú y a la vez. Ahora, Maete. Ahora sí. ¿Qué va, tío? Mira, 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 mira. No llegó ni yo. ¿Qué va, tío? Oh, no llega el punto. Ay, yo sí, casi. Me cago en la hostia. Bueno, se vale. Espero que os haya gustado la carrera. En la descripción tendréis para descargarosla. Ya sabéis, el canal de Maete y de Doble Zanche en la descripción también. Y podéis seguirme en Twitter para enviarme las fotos del ganador. Un saludo y dale a like. Adiós. 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 Adiós, dicen los perdedores.